El País presenta Historia del Clásico, una colección imperdible para que sepas todo del partido más importante de nuestro fútbol. 16 fascículos de 16 páginas con más de 200 partidos que marcaron la historia de tu club. No dejes de conocer ni un solo detalle. Alineaciones, goles, expulsados y anécdotas de cada partido. Incluye un fascículo especial de los torneos internacionales. Además, fotografías increíbles, chistes de cada época, figuritas históricas, páginas de revistas de clásicos memorables y mucho más. A partir del lunes 25 de enero, gratis con El País.